¡Suscríbete! Bien, 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 acabo de perder justo, justo en este momento Vamos a volver a intentar Aparte 6 Guau, comenzó con 99 Me quedan 97 Me quedan 97 vidas Me quedan 97 vidas 97 vidas, 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 vidas ¿Qué importa? ¿Puedo saltar por aquí? Pero ahora quiero la tortuga, pero mejor caigo Espero caer Ah, estaba haciendo tantas malas Y te volví a glitchear Pero fue bien extraño esta onda Que me salieron como 7 cartas de una sola vez Eso fue guau De verdad Qué feliz me siento por eso Creo que este let's play va a tener algo especial Después de todo Aparte de que al fin estoy comenzando a usar bien Los editores de audio y esas madres Ah, ya me acuerdo como es esto Ok, hay que esperar a que venga esta cosa ahí Saltar por aquí Así Bien Desde aquí Así Bien Todavía me acuerdo un poquito, eh Entonces Ahora por aquí Esto es por algo distinto Porque por aquí está el hongo ¿Por qué no soy tan imbécil? Voy a... Guau, guau, guau Ok, 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 ok Entonces por eso es la del centro, ok Que no se aparezca por culpa de... Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¿Y por qué? Perfecto Perfecto Esperen, perfecto ¿Qué es esto? Por Dios Guau, 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 guau Guau, guau, guau Creo que la idea aquí es subir No importa desde qué lado Subir por aquí Ok, por aquí creo que subo, subo, subo Bien, bien, bien Ok, ahora tenemos que pasar por aquí Ahí está Y otra estrella 97 vidas con 98 monedas Casi conseguimos otras 98 vidas otra vez Dos moneditas No puede ser Guau Esto es suerte Esto es genuina suerte A ver, 20 monedas y un hongo One up Ok, aquí Estrella Ah, bien No me acordé qué es lo que había en ningún lado Guau Es, 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 es Guau Estado de suerte estos últimos Guau Tengo un amigo que se llama Chocomorris Y por eso creo que seguramente estoy recibiendo ayuda Esperen ¿Qué es esto? Esto se ve Bueno, todos los niveles hoy en día Esperen, ¿qué? Ah, sí, me imagino Uno, un Lakitu Un Lakitu Tiene que haber un Lakitu en este nivel Definitivamente Ah, no, no, no Eso es distinto Oh, ya veo Oh Ah, de eso se trata de estúpido nivel, eh Guau Desde aquí ¿Cómo madre le hago? Yo creo que por aquí es Guau Lo pasé justo Y no había monedas en todo el nivel Ah, no importa Ya conseguí Las 99 villas de nuevo, grado Y de suerte me va a salir Otra Otra carta Van a ver que sí Ah, no Se fue a la 7, ¿verdad? Vamos a la 8 Oh, man ¿Qué es esto? Ahí está Es otra vida innecesaria Oh, 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 oh Guau Tu odio estúpidas Oh, no, espérate Venís para acá Gracias, 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 gracias ¿Qué al menos eso conseguí? Guau, otra vida innecesaria A la 8 Lol Si Oh, 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 oh No soy tan imbécil Aléjate de mí Aléjate de mí Creatura Infernal Por aquí Un par de moneditas Extras no caen mal Un par de moneditas No importa Tengo 9.39 vidas Y eso es más que necesario Me imagino para pasar Aunque si toman en cuenta la cantidad de vidas que perdí En realidad 99 vidas quizás lleguen a no ser suficiente Para mí ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué ya agarramos estas monedas? Porque no están de más en realidad en este momento Porque ya no tenemos 99 vidas Todavía las tuviéramos sería Yo creo que ese salto se puede hacer Si lo logro hacer lo suficientemente alto Podría ser ese salto de una a la vez Llegar hasta el otro lado De no tener que salir a su pedal Antes de poder hacerlo más rápido Y poder tener menos tiempo Y poder tener menos tiempo en el final Y si posiblemente tengo que ser un guacer y ser mucho más personal Y eso sería bastante bueno para mí Esperen que es esto y la planta no va a salir Bueno, no me importa Eso está bien por mí Wow, wow, wow Estuvo cerca de perder una vida por ahí Vamos a conseguir nuestras Aunque sean 97 vidas de nuevo Vamos a ver Ok, por aquí y aquí Wow, wow, no puede ser Estaba tan cerca Y es que estas plataformas son tan pequeñas Ya ven Les dije que 99 vidas no eran suficientes para mí Soy horrendo en este juego Soy horrendo Para la versión de Advanced soy bueno Para la versión de Advanced soy bueno Pero para esta no Uh, 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 uh Estuvo cerca Ay, Dios Están Odio cuando se descoordinan las cosas Que deberían de estar coordinadas En este tipo de juego Un pixel Un pixel me salvó ahí Aquí no hay nada, ¿verdad? Bueno, aquí está esto ¿No se mueren estos con eso? Creo que no No importa Pueden ver cómo pasa esto Miren, miren, miren Cómo no le tengo miedo a las bolitas de fuego Que al principio sí les tenía miedo Pero porque era tonto Ahora ya no Ahora ya sé cómo sale este salto Se acerca a mí Y se va a regresar allá Con salga Tut, tut Guau, ja Eso fue suerte en realidad Guau 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 Guau, guau, guau Oh, no, 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 no Rayos ¿Cómo? ¿Podrías alejarte de mí plantita de la derecha? Bien, gracias Bueno Yo he estado viendo mayoras mask He estado Estado viendo WTF Y ver chistes de cosas darks Cosas darks O sea, para ser darks Tienes que hacer cosas darks Que te hagan darks Porque darks Y de nuevo no salió De nuevo no salió, ¿por qué? Quiero, quiero aprender algo ¿Qué es lo que hago para que no salga esa cosa? Ups 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 Guau, eso fue tonto Creo que si me quedo aquí al fin de tiempo puedo pasar así, tranquilo, tranquilo, antes de que venga la planta, eso, 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 oh yeah Pasa por debajo de las plánticas Ah, ya estoy del lado de afuera, del lado de afuera, es divertido estar por el lado de adentro Aquí Aquí ya Ups, 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 ups ¿A qué le importa? Pues a mí no, a ustedes tal vez, pero a mí no, porque yo estoy por ciento ¿Ah? A quince Ok, aquí vamos Ok, vamos a tener que esperar otro buen rato, que se muevan Ah, se me quedó, oye Creo que hay algo aquí que yo podría hacer para evitar todo esto ¿Qué podría hacer yo que tengo aquí que? Eso, sí Vamos a usar unos cuantos objetos porque no estoy No veo mucho progreso en este nivel, así que Ah, ya llevo como doce minutos Estoy jugando el mismo nivel y no lo paso Así que no me voy a preocupar por esto Tanto así Ok Por aquí y aquí, vengo por acá y ya Oh, ya, tranquilo, si no me mueres Ya, tranquilo, tranquilo, mata cosas Mata cosas todas las que puedas Se los dije, maten todas las que puedan y ya Así con esto vamos a ir Retiendo pedazos todas las plantas por todo el juego Y así vamos a avanzar hasta esta parte de aquí Y así vamos a llegar hasta acá Vamos a matar a esta cosa La cual no me importa porque yo sé que Estoy sobreviviendo, que es lo importante Oh, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar Wow ¿Por qué el blanquito no se... ah, ahí está ¿Por qué a veces... antes no me había salido esa planta de ahí? Ahí está No me importa, ya pasé el nivel, así que Bien Uf, mi comentario estuvo aburrido, pero ¿qué? Esto fue Let's Play Super Mario Bros. 3 en español Soy NintedX, bye Y en el próximo capítulo vamos a estar llevándonos la... Bueno, vamos a hacer esto entonces Sí, ya sé, Todd Caderón Vamos a ver por aquí ¿Sí, de aquí? ¿Qué? Nah Tal vez me sirvan el último nivel Ok, pero creo que eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima Let's Play Super Mario Bros. 3 en español Soy NintedX, bye Eres a todos en español Tiene que ir por aquí Tiene que ir para aquí ¡Si, de aquí! ¡Sí, de aquí! Tiene que ir para aquí